Comadres, recuerdan que yo siempre les digo que ustedes todo lo que aporten a mi persona vamos a estar ayudando a más personas. Esta señora es una de ellas. Aquí nos acercamos a la señora para comprarle un lapicero y dentro de la plática fuimos conociendo un poco de su historia. Así que decidimos comprarle más que un solo lapicero. Vamos a escuchar un poquito de lo que es su vida, lo que está pasando y pudimos comprarle algo, un pequeño, pero le ayudamos. Esta fue una de las personas que pudimos aportar un pedacito de nosotros en este tiempo de viaje. Gracias comadres. Que vendo mis cositas para ayudarme para mi medicina. ¿Y que vive sola? Vivo sola. ¿Cuántos años tiene? 80. 80. Dice que vive sola porque nunca se casó. Sí. ¿Y ya cuántos hermanos tuvo? 8. 8. ¿Y tampoco le habla? No sabe nada de ellos. No. Entonces díganles pues qué hacen los de esos. Yo hago todo esto para ayudarme. Mira. Y estas también las a veces. También estas las hago yo. Estas las teje. Acá está tu derecho. Están marcando pegadas de los vehículos y todavía están vendiendo todas las medicinas. ¿Cuándo es lo que les voy a comprar? Están aquí comiendo. Yo todavía estoy tomando medicina. ¿Y ya? ¿Ya? Bueno, entonces le vamos a comprar estas. Ande, ¿le puedes ver? ¿Qué? Gracias. Muchas gracias por la ayuda que me dan. ¿Qué teca? ¿Me sobra? No, así también pídese. Pídese mucho, que le vaya bien. Muchas gracias.